Bienvenidos a los dos y muchas gracias a ustedes. Quiero empezar este debate como con un dato interesante que me encontré esta mañana. Mario Vargas Llosa dijo una vez que a los escritores les ocurría algo que no le ocurría jamás a los arquitectos ni a los ingenieros y era que les preguntaban para qué sirve un escritor. Yo les pregunto a ustedes, para qué sirve un guionista. En mi caso me ha servido para ganarme la vida por una parte y por otra parte para contar historias y contar historias en el sentido de que puedo llegar a la gente con mis historias y tratar de divertirlas o tratar de dejar algún tipo de mensaje. Yo creo que nuestra función en estas sociedades es la misma que tenían en otras épocas los juglares o otro tipo de personajes que iban contando historias por donde iban. Ahora tenemos unos medios masivos mucho más potentes y nuestras historias pueden llegar a muchas personas. ¿En el caso de William siente lo mismo o en la medida en que digamos en la tradición de pronto hay un poco más de salida hacia las historias? ¿Qué pasa en el cine con los guiones? ¿Cumple la misma función? ¿Para qué sirve los guionistas de cinco? Pues yo creo que también digamos que no hay que digamos pensar que el cine se inventa algo nuevo sino que hereda muchísimas cosas y en ese sentido hay que entender que somos parte de una, digamos que lo que tú preguntas se vuelve como una cuestión histórica, como que siempre han existido los narradores en las diferentes comunidades y digamos casos son muy documentados como pues como en la Grecia clásica por ejemplo cuando los mémones eran unos funcionarios digamos que tenían como esa pues como esa responsabilidad de contarle historias al pueblo, algunas que hacían parte digamos de eventos que habían acontecido como tal y ahí donde precisamente Aristoteles hace esa como diferenciación de historiadores y poetas. Sí, entonces era pues eso como quienes se encargaban de una manera de narrar historias a la comunidad y la comunidad digamos necesita historias como hoy se siguen necesitando, creo que es una función espiritual, política, social. Sin embargo los guiones son digamos objetos como efímeros que están tal vez a mitad de camino ¿no? Son objetos tal vez inacabados y que cumplen una función transitoria. ¿Qué pasa con los guiones realmente? ¿Son obras de cine en sí mismos los guiones, los directos son obras de cine? ¿O un librete de televisión en sí mismo es un capítulo que no esté emitido o realizado? Leonardo Romero decía hablando de lo primero que es el guión de televisión, quiero aclarar un minuto porque cuando se llama salir al aire, salir al aire cuando se emite un programa de televisión, una telenovela y va al aire y desaparece del aire. A veces quedan recuerdos de algunos personajes entrañables en la cultura pero generalmente es algo que desaparece. Por otra parte, para mí el guión de televisión es una letra micro que es cine, es una distancia viva. Hace poco yo lo comparaba con el jazz. Para escribir un guión de televisión o de cine se necesita desconocer el oficio, pero el guión tiene una vida propia que se va modificando a medida que se va escribiendo, a medida que va transcurriendo. Entonces, a pesar de que ese fin menos, es también una cosa que queda. Y se ve, uno puede conseguir que los guiones impresos hoy en día en muchas partes, para conseguir el guión de padrino siquiera. Pero es un ejercicio de lectura que es difícil, leer un guión es difícil. Y no es tan popular como podría ser, ¿no? Hay un libro de la doctora de Harry Potter que es el guión de los animales fantásticos y no lo puede contar ni debería leerlo, pero es como un trabajo para iniciados. Mira, usted escribe cine, usted no ha escrito televisión. Cuando usted escribe cine, ¿qué tanto cuida sus palabras? O sea, usted puede pensar que su literatura, cuando usted hace un uso de metáforas o de figuras literarias en sus guiones, uno podría pensar que los guiones en ese sentido son literarios. Pues mira, hay dos cosas ahí interesantes con la forma de la escritura y tiene que ver un poco con, pues como que hay cierta como recomendación en la escritura de un guión de cine y es que tiene que ser una escritura como técnica, como muy poco adjetivada, ¿no? Como muy precisa. Hay para mí casi que a veces es un principio de escritura y es esto de que todo lo que usted escribe puede ser un juego en su contra, ¿no? Porque cada palabra es una promesa, es una imagen que luego la producción tiene que conseguir y demás. Entonces yo creo que si hay una suerte de, digamos, no es, claro, no es una escritura literaria libre como tal vez uno quisiera, sino que hay ciertas restricciones, como uno siempre está pensando bajo unos límites. Y creo que hay que de todas maneras, pues comparto la idea de Luis Felipe de que es una lectura muy difícil. Entonces cuando uno se enfrenta a una convocatoria en donde tiene que seducir a un jurado, por ejemplo, para que te apoye tu proyecto, pues no sé, de alguna manera hay que enriquecer un poquito más esa escritura. Porque si se queda como en ese esquema tan frío, tan juxtapuesto, pues no sé, por lo tanto se hace un poco más compleja la lectura. Y sobre la primera, digamos, pregunta que hacía sobre si es efímero o si es permanente, no sé, creo que yo, por ejemplo, uno de los primeros textos que leí sobre el guión fue el de Carrillo, y él arranca un poco por ahí, diciendo que los guiones son unos textos parece que condenados como a terminar en un estudio y a que sean barridos por un lugar de aseo y ya, ¿no? Entonces, parece que es un texto, yo no sé si la palabra sea como condenado a tener una metamorfosis. Es una crisálida en ese sentido. A mí me gusta asociarlo precisamente como a la etimología del término, como a una guía. Me parece que eso es una guía que, de acuerdo con Luis Felipe, está dispuesta, está abierta a ser transformada. Y en ese sentido lo asocio mucho como a las partituras musicales. Creo que es como, creo que el guión es la partitura del cine. En ese sentido, pues un director luego lo interpretará o un músico lo interpretará también como de máscara, pero a menos que sea muy ridículo y solamente siga las notas. Quiero añadir unas cosas. Yo, por ejemplo, cuando escribo, trato de cuidar el lenguaje y a veces los actores no cuidan el lenguaje que yo escribí. Lo transforman en otras cosas y a veces cuando ustedes ven televisión, mueven la vida y de pronto un personaje dice unas cosas mal dichas. Pero eso es parte de la dinámica de esta industria. Y hablando de Carrier, Carrier fue el guionista de 1909. Iba a Colón de Carrier y nos contaba una anécdota que para los que aspiran a ser el escritorio no puede ser tan bonita. Él decía que los chistes, los chistes y las historias breves se creaban debajo de una montaña escondida en una parte del mundo y de ahí salían mensajeros que iban llevando esos cuentos por todo el mundo. Pero que el guionista, en ese caso en el que se inventaban las historias, nunca iba a ser conocido. ¿Será entonces que respecto a lo que usted decía ahorita de cómo en la televisión de pronto los actores no se pueden pasar por encima el texto que el libretista ha pensado tanto, ¿eso pasaría en el cine, William? ¿En el cine también un actor y respeta entre comillas al guionista? O sea, tener como eso, o digan, no, es cine, como es cine sin tocar, en cambio la televisión como es efímera, pues cambiemos lo que eso no importa. Pues yo creo que se dan los dos escenarios, ¿no? Hay contextos, guionistas, actores que, como decía en el caso de los músicos, que los músicos son súper réclios como a la partitura, ¿no? Bueno, en una ocasión tuve la oportunidad de tener una masterclass con Guillermo Arriaga, guionista de 21 gramos, Amores Perros, entre otros, y nos decía que él se sentía muy orgulloso de que en alguna ocasión lo llamó Champagne, creo que era, cuando estaban rodando 21 gramos, a decirle si podía cambiar una línea, y él le decía que así debería ser, porque si él se mató dos años escribiendo el guion, pues el actor debería respetar eso. Yo creo que eso es válido, también como el que, pues, crea que hay otra forma de decirlo, y si el director, pues, que es el encargado un poco de que eso le transmita lo permite, pues, se puede decir, creo que las dos cosas son válidas, creo que no habría que como ubicarse en un solo lugar. Sin embargo, la escritura de cine, a ver, escribir una telenovela, ¿tiene cuántas páginas, Felipe, más o menos? Una novela de cuántas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Una novela son 110 horas de capítulos de 40, 42 páginas, o sea, que hay una multiplicación por ahí en un teléfono, por favor. Nosotros escribimos eso por peso, yo creo, porque son cantidades, cantidades, cantidades de palabras. No, no, era esa introducción para hacer la pregunta, entonces era, si ese oficio, digamos, William, usted que ha escrito cine, ¿qué le abonaría a un trabajo como el de Luis Felipe? Pues, es que tiene un rigor inmenso, pues, digamos, no entiendo a veces cómo funciona muy bien, pero, por ejemplo, la lógica de la emisión o el raking que te pone, digamos, unas metas semanales muy complejas, digamos, es una presión como que con la que necesariamente, con la que no necesariamente un guionista de cine vive. Digo, porque puede dedicarse, como decía ahora, en el caso de Arriaga, pues dos años a escribir y quizás no tenga un compromiso de entrega, pero, claro, eso creo que es como la virtud y la tenacidad de un guionista de televisión, ¿no? Que tiene que ver un poco como aquí, con lo que quiere el productor, con lo que está generando la tendencia de la televisión, porque ahora incluso creo que todo el tema de análisis de datos es impresionante, que si está gustando más este personaje, entonces hay que dejarlo vivir más, no sé, ¿no? Si eso siempre existe eso. El trabajo del libreto de televisión es un trabajo más de contabilidad, porque no solamente es la presión del tiempo, sino que necesita tener una cantidad de variables bajo control. ¿Cuántos actores? ¿Cuántos ex? ¿Cuántos exteriores? ¿Cuántos interiores? Hay una cantidad de variables, sobre eso no se puede mover mucho. Entonces, a veces se hace muy difícil, de verdad. O sea, uno, hacer un yon, me parece que es una cosa mucho más tranquila, mucho más personal, no se puede tomar el tiempo que necesite. La televisión es una cosa que toca trabajar bajo presión todos los días, absolutamente todos los días, y de pronto termina el director y dicen, oye, usted se pasó aquí en cinco locaciones y no se puede usar, o el actor no sé qué cosa, no puede grabar hoy. Hay una cantidad de variables que son de una industria. La televisión es una industria que produce una especie de salchichas de contenido y todo el tiempo tiene que estar funcionando, todo el tiempo tiene que estar funcionando, porque eso no se puede parar. Cuando uno comienza una telenovela, se mandó en un barco lleno de enemigos y tiene que llevarlo a un puerto. Eso es todo. ¿Y usted qué le abonaría al trabajo de un guionista de cine? El tiempo, la delicadeza que se trabaja el guion. Por ejemplo, en la serie, me parece que es una película tan delicada para mí. De verdad, me parece que siempre transita una línea tan fina y tan bonita. Eso me encantó de la película, de verdad. Cómo nunca caes en cosas que podemos caer nosotros con mucha facilidad por necesidades dramatúricas o por necesidades de logística. ¿Es un problema de logística o es un asunto de estructura de historia? Digamos que en la televisión, usted trabaja obviamente con un rating y usted tiene que rendir resultados y manejar un suspenso de capítulos, un suspenso de viernes para mantener a su público atento. En el cine, de pronto hay otras dinámicas. Usted luchará porque el público pague la boleta y ya, pero de pronto a usted no le importa si el público se sale o si le marca el rating también a usted de la sala. No, yo creo que en ese sentido... Bueno, es que depende también del tipo de proyecto al que uno se embarque, porque también, es decir, uno puede entender como una lógica comercial desde el cine, desde el oficio de ingenuista y también uno puede dedicarse a hacer productos que sepa que van a ser exitosísimos en taquilla. Pero también creo que está la posibilidad de decir, bueno, esto es decir, uno lo puede ver como producto, como desde el nivel industrial, como un producto o como una obra, en ese sentido, un poco más desde lo artístico. Y en ese sentido, pues creo que como en todo el arte, sí que hay una preocupación por el otro, pero esa preocupación, digamos, en nuestro contexto, es más como por moverle la cabeza y no moverle la silla, como hacen las salas de ahora. Entonces, pues no sé, creo que es... No quiero decir que sea más despreocupado, porque siempre uno está escribiendo para el otro, para que alguien comprenda, comunique o contemple algo como uno quisiera. ¿Pero el suspenso es importante? Mucho. El suspenso, por supuesto. Es como uno dosifica esa información entre el espectador y los personajes. Y por eso te digo que es muy importante pensar en ese otro que está leyendo la película. No es así. En el plano, uno siempre está tenso. Siempre está tenso y siempre está esperando. Siempre está esperando a dar un ánimo, a la derecha o entre las tensiones. Bueno, pero en ese sentido, Wila, lo que estaba diciendo, es más artístico. Entonces, ¿el cine, la televisión puede ser igual de artística que el cine? Y si es así, ¿cómo podría ser? ¿O es que ya existe ese ánimo? Yo creo que es posible todo. Hacer arte desde la televisión o hacerla desde el cine, como también es posible hacer, como decían ahora, productos comerciales desde el cine o desde la televisión. Creo que, digamos, en este caso, pues es una decisión más como desde, digamos, desde el oficio, en donde uno se quiera ubicar o se quiera hacer las dos cosas. Porque creo que no hay rótulos en ese sentido. Y creo que la televisión también hace obras de arte. También lo puede hacer. Es más difícil porque, efectivamente, digamos, la razón social de un canal de televisión, pues, de pronto, pues, no es necesariamente educar, culturizar, sino vender pautas de pronto, ¿no? ¿Pero el problema no está, entonces, en el público, en el receptor? ¿El receptor de televisión de pronto no está, qué sé yo, preparado para este tipo de productos? Pues, es como el termocirculo de visión sobre oferta y demanda, ¿no? Digamos, si lo han educado comiendo... Agua más. No. Digo, si alguien lo educa comiendo otros días arroz frígoles y demás, pues, digo, cuando le pasen un, no sé, una lasaña, pues, va a sentir que hay algo extraño ahí. Pero creo que en la variedad, lo que se oferte, pues, generará, pues, una formación a futuro. Yo creo que, pues, también en la televisión, en la televisión, por ejemplo, en la televisión, es un problema de presupuesto. Si uno ve la televisión inglesa, que hay unas cosas maravillosas, tiene unos presupuestos que son diez o veinte veces más grandes que los que tenemos nosotros para trabajar, sobre todo en el aspecto de telenovelas. Y hay un problema que es el más grave que tiene la televisión. Hay unas personas que se llaman ejecutivos. La televisión, en la historia de la televisión, primera, hubo una televisión que estaba, en un momento, manejada por los, por la gente que venía al teatro. Después vinieron los directores que tenían el control de las, de todos los jugadores autores. Después vinieron los escritores. Y con la llegada de los canales, llegaron los ejecutivos y los expertos en mercadotecnia, que son los que hoy en día deciden qué es lo que se hace. Son los que escogen y los que mueven todas las palancas para que las cosas vayan por el lado que ellos consideran que son las adecuadas para su negocio. Pero, entonces, ¿no es una decisión de historia? ¿Marca de nada más la tendencia o lo que ellos quieren? En este momento, yo hace tiempo no veo una historia, yo hice una historia que se llamaba Pecados Capitales, que era una historia totalmente libre. Hicimos, rompimos todos los esquemas que había en ese momento sobre la telenovela. Y decimos, porque acabamos de ir de Pedro Rescamoso, nos dieron la libertad de lo que queríamos. Pero no hace tiempo es que no veo una historia, ni como de Tilafera, ni como de Café, ni como ninguna de esas, que no necesito de autor. Todas las historias son de comités y de una cantidad de estudios que hace, que obviamente yo no comparto y que detesto. ¿Y el escritor no tienen esa injerencia? Muy poca ahora, muy poca. Bueno, usted ha escrito, ha tenido la oportunidad de escribir televisión y también ha escrito una película, una película que se llama La Pena Máxima. La Pena Máxima. ¿Qué es usted? ¿Cuál es su proceso creativo cuando usted se sienta a escribir de pronto una telenovela que tiene una estructura o una matriz de trabajo? ¿O se sienta a escribir unión de cine? ¿Hay alguna diferencia en su cabeza y en su proceso creativo? No, no hay. No hay porque... La diferencia más grande es que en la televisión de series se intenta dilatar la historia lo más que se pueda, mientras que en la historia de cine se intenta condensar lo más que se pueda. Esa estructuralmente yo creo que es la diferencia más grande que hay, porque el resto es el tiempo y la necesidad de condensar, nada más. Pero el proceso dramatúrico y creativo es básicamente lo mismo. Y La Pena Máxima es una película muy televisiva. Muy muy televisiva. William, en ese sentido las películas que escriben los que vemos en televisión mucho del cine colombiano a veces corren polioretistas de televisión. ¿Son realmente películas de cine o son productos televisivos en pantalla grande? Pues si uno es muy crítico, es muy agudiría a lo segundo, ¿no? Como que son... Sí, como productos televisivos llevados a una sala de cine. Si uno entra como en otras lógicas, por ejemplo, claro, si uno lo revisa a otros autores, como lo que escribió Darkowski en el tiempo, pues diría eso no es cine porque el cine, digamos, su especificidad es la acción, su especificidad es la imagen y comunicar a través de ella y no necesariamente, digamos, del diablo. Que esa podría ser también una diferencia entre esas dos arenas, ¿no? Digamos, una de las cuestiones que se plantean ahí, hace esas diferencias es que, por ejemplo, si es necesario, pues digamos, uno recuerdo que las telenovelas las podía dar prendidas e irse a hacer cosas y igual la entendía, pues porque el diálogo estaba llevando siempre la información. En teoría, digamos, bajo esta lógica, por ejemplo, de Darkowski, pues el cine no, el cine no está soportado en el diálogo. Entonces hay que estar allí viendo la imagen porque la imagen es la que comunica. Ok. Eh... Usted cuando ha escrito cine, eh... Ya dice, de pronto la afirmación que hizo hoy era como más televisión. ¿Ya llegó el reto o cuando vio el producto, cuando lo escribió, ¿no va usted para todo hacer una escritura distinta o se sintió escribiendo una telenovela? No. Un producto muy específico en ese momento. Estaba escrito, pero escribí una obra que se llama La Siempre Viva, de la que fui desaparecido como los personajes de la historia, para que tengan mucho cuidado con sus derechos de autor, muchachos, y algunas van a escribir. Eh... ¿Su libro no está en la película? En la película, está en el programa de la primera presentación de la película, aparece con Dago y yo como dialoguistas. Pero en realidad nosotros hicimos toda la obra. El autor nos desapareció después como al personaje de la historia. Sí, sí. Es que es una ingeniería muy simpática. Pero, eh... Yo siempre... Yo no sé, yo tengo un estilo de escribir que... Podría escribir cine o de la misma manera, es que... Es mi forma de escribir. Si yo fuera un pianista yo creo que el piano siempre igualaba si fuera salsa, jazz o una pieza de Chopin. Soy pianista. Ok. ¿De esa afirmación qué opinas William? ¿Se puede un escritor de televisión escribir cine sin problema? ¿O hay alguna diferencia? No, no. O sea, yo insisto en que hay una libertad creativa y no pienso que, digamos, los escenarios estén restringidos. Eh... Digo, por ejemplo, yo acabo de venir de Chocó donde hay unos chicos que no tienen mucha experiencia en escritura y están escribiendo un corto y se han aventado a hacerlo y para mí lo hacen bien. Digo, no tienen que ser o haber estudiado tanto tiempo. Digo, creo que un ciudadano que se proponga expresar algo puede hacerlo, no sé, en este tipo de escritura perfectamente. Pero no creo que haya que tener como condiciones o... Yo no sé que es tan necesario o sea como enmarcarse. No veo como la... Como la utilidad a eso. Como enmarcarse. Creo que es un proceso muy libre. Digo, digamos que el coqueteo de la televisión hacia el cine siempre ha sido muy censurado. De pronto. Por esas cosas. O sea, el cine... Eso que vemos en diciembre no es cine, es televisión. Lo que nos pesan todos los 25 de diciembre que ya sabemos que va a llegar. Siempre que se llena. Eso es televisión porque uno ve los personajes y ahí estamos pintados y todo ese tipo de cosas. Pero, sí, pero es un romper al revés, sí. O sea, cuando uno ve series que parecen de televisión que parecen en cine, uno dice, Uy, es que eso está hecho con técnica de cine, una cámara... Y ahora muchos directores de cine están haciendo series. Tenemos ahí Jane Champion, directora del piano que está haciendo Top of the Lake, que la actúa Nicole Kidman. Y ahora las series de televisión han entrado a nuevos escenarios en festivales de cine y todo esto. ¿A qué se debe este fenómeno que la televisión ya esté como conquistando? ¿Es que cine estará en crisis o qué estará pasando? Digamos, sí hay un hecho evidente y fue la crisis de Hollywood. Digamos, la crisis de los guionistas en Hollywood en general. Pues como de toda una industria que empieza a verse como atomizada por muchos elementos, la piratería, los nuevos medios, etc. Y aquí ocurre una migración muy interesante como a lo que están proponiendo las diferentes series de HBO, Netflix, en donde los presupuestos siguen siendo los mismos de Hollywood. Es decir, si te pagan lo mismo y vas a tener más trabajo, no sé. Entonces, lo que está ocurriendo precisamente con esas series súper exitosas es eso, es que han migrado de un escenario al otro y ahí está. Creo que no... Pues como que no ha sido como que acá está la televisión y diga, oh, en cine copiémoslo, ¿no? Es que precisamente han pasado de un lugar al otro y eso refleja, digamos, la calidad de lo que está ocurriendo. Sí. También creo lo mismo que los guionistas tuvieron que ir a la televisión por el mismo problema que estaba hablando hace un momento, porque los ejecutivos se tomaron el cine. Entonces los creativos tuvieron que buscar otro medio de difusión de sus ideas. Lo que me hace curioso de ver los nuevos éxitos de la televisión, que la gente joven los ve mucho, si se fijan bien, si lo analizan bien, la mayoría, si no todos, tienen estructuras melodramáticas. Todos. Buenas series inglesas, las series españolas y cualquier cosa de Netflix tiene una estructura melodramática. Y ahí, pues... Digamos un poquito eso. ¿Qué significa una estructura melodramática? Es complicado de explicarlo. Pero es una estructura melodramática, es una estructura que apela, pues, uno de ellos tiene muchísimo cuidado, ¿no? Por otra parte, muchísima ayuda de los recursos, como la música, de efectos sonorosos. Los temas, los temas tienen que ser de una... Se apela a sentimientos muy básicos, muy primarios y otras características, pero desde House of Cards, si uno ve... La otra ha mencionado estas cosas, tiene una estructura melodramática muy bien hablada. Porque aquí significa mucho melodrama. Sí. Y nos da cuenta la gente que es un género dramatúrbico, como una tragedia, como una comedia, como cualquier otro, es un género. Y, sino que es un género que es popular, es muy fácil de entender. Y es un género que, además, ejercita las emociones del espectador. No lo tiene por qué poner a pensar, sino simplemente que se divierta o a que sufra. Eso también es característico de... ¿Qué pasa? En el cine también la gente cuando... Pero en el cine pasa lo mismo. Cuando la gente llora en las películas o se ría, se divierte mucho, sale diciendo que la película es buena. Usted, de su experiencia de director, guilería, escritor, ¿cómo le va con las emociones? ¿Las usa, las manipula o, en ese sentido, prefiere no entrar en ese tipo de manoseos? Yo creo que el arte, en general, busca crear una emoción. Eso, partimos de allí. Y el tema es uno cómo hace su película o cómo hace su cuadro, cómo hace su escritura para generar esa emoción. Digo, y ahí es donde, precisamente, la misma historia del arte es tan rica, y, digamos, para justos los colores, pues, depende de la técnica que uno quiera utilizar. Yo, personalmente, trato de ser muy... Sí, como un poco aséptico en ese sentido. Como no ser muy expresivo o muy explícito en ciertas cosas, sino un poco más contenido. Pero, sin lugar a dudas, creo que estoy buscando una emoción en el espectador. Si no, pues no tendría sentido. ¿Y por qué la forma de, de pronto, de ser contenido? ¿Por qué esa apuesta sube? Pues, es, digamos, un principio, digamos, de observación. Digamos que, por ejemplo, en las dos películas que he dirigido, pues, estamos muy atentos a cómo son las acciones, los gestos, de las personas de los lugares de Andrés y Rodán. Entonces, creo que me baso mucho en eso. Yo creo, me parece, pues, que en el caso de los actores, que son, pues, quienes precisamente dan la cara y están ahí al frente de la cámara expresándose y demás, pues, hay una gran escuela para dirigir a actores, que es el documental. Entonces, en el documental a veces uno ve, digamos, claro, hay muchas excepciones, pero ahí uno ve muchos gestos como contenidos, como muy precisos, y eso es lo que he tratado de llevar a la ficción. Como que no necesariamente sea algo tan exagerado, digamos, ni en tantas, sí, ni expresiones ni palabras, ¿no? Y en ese sentido he tratado de ser muy contenidos, ¿no? Pero sin decir que eso sea bueno. Simplemente es como la técnica que he querido explorar. ¿Cómo te sentiría, abuela, dirigiendo un guión que no fuera escrito por ti? ¿Cómo lo asumirías? ¿Lo asumirías igual de tranquilo? ¿O irías pegado a la letra? ¿O cómo sería? ¿O por qué nunca lo has hecho? Sí lo hice, lo hice en alguna ocasión, y precisamente fue muy complicado porque depende del contexto. Claro, me pasaron un guión para dirigirlo, pero era básicamente un producto publicitario de 7 minutos, un cortometraje. Y ahí el director es, pues, como un elemento más del equipo, pero no es quien toma las decisiones finales. Uno dirigiendo ese tipo de productos, pues, no escorre el casting, sino que lo hace el productor o el cliente. Entonces, pues, digamos, no había como mucha libertad. Claro, yo leo un guión y digo, ¿cómo quisiera ponerlo en pie? Les propongo eso a los dueños del proyecto y dicen, no, 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 eso no, tiene que ser por este lado. Pues, digamos que es una forma de vivir muy válida y tal, pero, pues, que en ese momento no me ha interesado seguir haciendo. Pero sí me encantaría. Yo ahora estoy trabajando con un guionista y él está haciendo un guión totalmente independiente y la idea es, pues, que yo venga ese trabajo. Y me encantaría hacerlo, pues, pero obviamente quisiera tener un poco más de libertad. Yo voy a contar un guión. ¿Alguno de ustedes conoce el cine de Jorge Echeverry? Es un director que no conoce nadie, pero es un director tremendamente personal, pero lo curioso, él dirigió La Pena Máxima. Han hecho unas películas tremendamente intimistas, unas películas muy extrañas, a mí me gustan algunas, pero lo curioso es que dirigió esta película, que es una película totalmente comercial. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como guionista cuando ves estos productos de pronto y cómo te los han dirigido? Yo, en el caso de la televisión, hace muchos años, cuando yo comencé, una persona que llevaba años de experiencia de la televisión me dijo, nunca vea lo que haga, porque yo cada vez quería lo que hacía, me quería suicidar. Yo no hice eso, yo no escribí bien eso, eso no está mal, eso está mal montado, eso está mal dirigido, el personaje no está diciendo lo que yo dije de la forma que yo quería que lo dijera. La única forma de evitar eso es siendo guionista y director, y que lo hizo Bernardo Romero cuando decidió, ya no me maltratan más mis pobres directos, voy a dirigir. Era la única forma de defender lo que uno estaba haciendo. Entonces yo no volví a ver casi, yo veía mis cosas cuando estaba en la sala de edición de los capítulos, armando los capítulos, pero el resto no lo veía. Vamos a hacer una última pregunta para luego pasar a las preguntas que tenga el público. La última pregunta, quiero que pensemos un poco en la publicación de los guiones que existen, algunos guiones que han sido publicados, pero creo que, si no entiendo mal, son guiones que se montan como a posterior y el producto ya hecho. ¿Sería, qué pasaría con, será que podemos algún día ver, por ejemplo, los libretos completos de una serie de televisión? Sería interesante ver la publicación de unos libretos de una serie en libro, no sé, si los leeríamos o dejarían de ser, o para eso no serán escritos, no son obras literarias y deberían ser entonces solamente obras audiovisuales? Yo estoy llamar con Luis Felipe, lo planteo al principio, creo que son, los guiones no necesariamente son textos fáciles de leer, creo que están, pues, eso, dirigidos a un cru que los va a poner en pie, como con cierta regla, cierta diagramación, no sé. A mí, yo, personalmente, si puedo escoger entre leer la novela y el guión, me leo la novela. Quisiera leer guiones, claro, de películas, bueno, y de hecho me ha tocado leer muchos guiones de películas que no existen, como lector de guiones para jurados, proyectos y demás, y es complicado, no sé, es una lectura pesada, compleja, no es tan rica, ¿sí? Es que es como, yo creo que es como, yo creo que es como la gente que sabe leer partituras, una partitura y, bueno, sí, no pido los signos, pero no, pero no, 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 ya no está oyendo la música, ese sería el ejemplo que yo daría. Se nos olvidó de hablar de un tema, ya que este es un festival de literatura, y esto es las adaptaciones de libros, que es una cosa, yo solamente tengo una lengua también cortica, y es que me tocó hacer la adaptación de un mundo para chuvios de Alfredo Bras y Echenique, un libro que a mí me encantaba, yo lo propuse y finalmente lo vimos, pero cuando me enfrenté al libro, vi que tenía que cambiar todo el libro, y a mí me tocó ir a España a hablar con el primero Brais, y le dije, oiga, vean con usted, le voy a destruir su libro, y él muy generoso, y yo, de toda razón, usted va a hacer otra cosa. Y eso pasa a veces cuando se adapta una obra literaria, que la gente dice, ¿y qué se fijaba en esto? Claro que sí, son dos medios diferentes. Y para cambiarlo, para cambiar la obra literaria al cine o a la televisión, tienen que tener transformaciones. ¿Qué se conservaría? La idea principal, básicamente, todo lo demás comienza a transformarse. Ese es un trabajo tremendamente difícil de hacer una adaptación. Hay gente que lo hace muy bien. Pero yo también creo que lo le doy el libro. Bueno, entonces vamos a dar paso como a cinco preguntas. El almuerzo no es problema. No sé si pasamos el micrófono o nacen el de allá, si quieren. Mi pregunta es, hoy en día, muchos escritores, muchos libretistas, no escriben algún libreto porque de pronto va a ir en contra de los pensamientos o de lo que está haciendo alguna empresa a nivel nacional. Yo ayer veía una película El Chamán, El Último Guerrero, y ellos en esa película no contaron con el patrocinio de ninguna empresa, por lo que están ellos defendiendo los terrenos del Jutumayo para evitar la explotación de minas, evitar la explotación también del petróleo. Pero, sabiendo que no hay recursos, no hay apoyo, ustedes se arriesgarían a escribir un libreto con esas características. Yo sí, digo, es lo que he tratado de decir ahora, el guión y el cine es un medio de comunicación, pero es un medio de expresión. Y si uno como ciudadano ha encontrado allí una forma de decirle algo al otro, ¿por qué no? No, en el caso que tú comentas, digo, hay varios ejemplos de películas que han hecho ese tipo de reflexiones alrededor de temas complejos. Muy reciente, el de un amigo, César Acevedo, que hizo La Tierra y la Sombra, por ejemplo, la problemática con los cañeros y demás, pero además tenía que pedirle el permiso a los cañeros para poder robar la película ahí, en medio de la caña y tal. Digo, si uno quiere, puede. Ahora hay un caso de una película que he visto, que está haciendo un crowdfunding, que se llamaban Perdido en los Parallones, que toda la problemática sobre el agua y también están haciéndolo de manera muy independiente y, digo, están buscando las maneras de socializar su producto y seguramente tendrán mucha gente en contra y demás, pero, digo, lo rico, pues, de una buena democracia haría eso, que no pueda expresarse. Bueno, tengo dos preguntas que van a hacer, la primera para Luis. Yo tengo la impresión que el formato de la televisión colombiana está hecha en tono de radio, y ustedes más o menos lo tocaban ahorita, que uno podría poner un televisor, prenderlo en la mayoría de programas y lo escuchar, si no le interesa quedarlo, digamos. Claro, cuando lo estás escribiendo, estás pensando también en la parte visual, pero cómo se juega con eso ahí. Y la otra que es para William, que es algo que no hablamos, no hablamos ahorita, que es del sonido en el cine. Y ahorita que mencionaste la tierra y la sombra, la grande requerencia de la tierra y la sombra es el sonido, el sonido de las cañas, el sonido cuando se quema, cuando se están quemando, el viento, o sea, digamos, en eso es muy bacán. ¿Cómo se maneja esa parte de los sonoros de ficción? La telenovela, ese es el que yo he trabajado toda mi vida en la telenovela, viene de la radio, viene de la radionovela, y creo que muchos de ustedes conocen cómo se inició ese tipo de narración, fue en las fábricas de tabaco cubanas, donde había un lector, y el lector leía para los trabajadores, iba leyendo historias en la época, realmente me lo grababa, me lo grababa, iba leyendo, 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 leyendo los miedos que trabajaban haciendo tabaco, después se volvió radio novela, y después se volvió telenovela. La tradición es un medio de baja tensión, como dicen, la señora pues está cocinando, la gente está hablando, la gente está comentando, la gente está diciendo, este imbécil que escribió, ese no sabe lo que está haciendo. Entonces, nunca hay una tensión, entonces hay que, primero que repetir, que hay que ser tremendamente verbal, no hay otro aporte para la televisión. Hablando de lo del sonido, que no es mi punto de experticia, pero eso me parece que es una de las cosas más claras, que se debe clavar bien en sí, el sonido, me parece tan importante, pero sí tenemos que despertó de eso. Pues, digo, sin mucha experiencia en el tema, pero sí estoy de acuerdo con que el sonido es un elemento, entonces queda como muy marginado en el proceso, incluso desde el guión, creo que siempre es como acciones de imágenes, y como que el sonido solo estuviera limitado al diálogo, a la casilla de diálogo, y creo que efectivamente desde el sonido se genera una cantidad de cosas, pues que van más allá de la musicalidad, porque también ese día como de la banda sonora, parece que solo fuera de cómo se musicaliza la película después, pero yo creo que prestando mucha atención al entorno, por ejemplo, hay sonidos que pueden construir unas tensiones dramáticas, ¿no? Sí, por eso mencionaba de la tierra y la sombra, porque normalmente no tiene diálogos entre personajes, y hay una sola canción en toda la película, entonces, digamos, ahí el sonido es sanitario, eso, pero mirá que es una cosa también muy de, como culturalmente hemos entendido la audiovisual, y es eso, parece que cuando nos hablamos de sonido es solo diálogos y música, pero hay como todo un descuido de los elementos de la realidad, del paisaje sonoro, es decir, cómo una teja de zinc sonando puede crear una tensión en medio de una situación, o como el viento rozando la hierba, o el agua, un aguacero, un trueno, es decir, sí creo que hay un descuido en eso, pero ese descuido no creo que sea solo una cosa como de los guionistas, sino como a veces cultural, como que creo que son mucho más visuales que sonoros, como que nos falta escuchar más, prestar más atención, localizar de alguna manera el sonido. ¿Puedo preguntar? Sí. Pues primero agradecerles por este espacio, y por tu apoyo que estamos aquí, por tu apoyo que estamos aquí, y... No se oye. Ya está así. Y tengo dos preguntas. La primera, lo que les deseamos es saber, ¿cómo nacen ustedes ese deseo por escribir? ¿Qué es lo que aman al hablar, como de contar la historia? ¿Y la segunda? ¿Qué consejo le harían a las personas que sueñan con escribir y sus películas? ¿Cómo nació el amor por esto? Para mí, estar relacionado con el juego, cuando uno es niño, todo es un juego y todo, y ese juego está como comprometido con las historias. Para mí me pasaba eso. Entonces, también están listos. Creo que eso no ha dejado de estar allí. Siempre hay como un deseo de... o de inventarse algo, o de... o de contar las cosas como no quisiera que hubieran pasado. No sé, ahí hay una... un deseo por narrar. Y en general creo que es eso. Si uno se mete en esto es porque quiere decirle algo al otro, contarle algo. Yo, por ejemplo, soy un malo para hablar y no se me da mucho, no hablo mucho. Entonces, quizás, eso, desde el cuento, creo que me puede comunicar mejor. Y con respecto a la pregunta de consejo para los que quieren arrancar para escribir eso, pues yo creo que ahí está la situación. Es como vencer el miedo a esa... a esa página en blanco y a rentarse a escribir. Sobre todo, eh... creo que uno debe partir de lo... de lo visto, de lo conocido, de lo experimentado para ficcionalizarlo, si quiere. Pues porque, no sé, hay una... yo no sé, es que sentimos que hay como un caparazón ahí desde la ficción, ¿no? Como que uno si es ficción entonces uno se esconde y uno dice no me expongo tanto. Pero realmente uno está poniendo ahí sus tripas, ¿no? Como lo que duele, lo que le gusta. Entonces, yo creería que si eso partiera como de lo propio, de lo que te hace sentir mal o bien, no sé, eso me parece que es como un punto de partida de escribirlo, contárselo a otro, a ver si le gusta y... y si no le gusta, va a seguir, ¿no? Parece que hay que insistir si ese es el deseo. Básicamente es lo mismo, para escribir, toca escribir, escribir, y escribir, escribir. Yo antes de comenzar a trabajar en televisión, compré como tres o cuatro años con mi socio, Dago García, que hace esas películas de diciembre, no nos muestran, y escribíamos para nosotros, escribíamos todos los sábados, nos vendíamos a escribir, teniendo textos de técnicas de escritura para cine y para televisión, escribíamos. y era un hombre casado, con un chiquito, sacábamos el sábado para hacer esa tarea, escribíamos, 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 hasta que por fin alguien leyó algo, lo que no se suponía. Y el consejo es que no se arruinan, no se arruinan, no importa que a la gente no le guste, algún día le gustará, y hay que ir arruinando, y hay otra cosa que es importantísima, leer. La gente hoy en día casi no lee, pero yo también soy una persona tibia, no me gusta hablar, era un niño muy encerrado, y me tocó leerme todos los libros de mi casa cuando fui niño, y de ahí surgió eso, leer, 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 es la única forma de querer escribir, es leer. ¿Una pregunta más? Una pregunta, sí. No, agradecerle a Luis Felipe una cosa, que me aclara y me quita los verbos, de saber que los responsables de la violencia en la televisión no son los guionistas, sino los adentro. El público también le gusta, esas son las cosas. Yo quiero, por ejemplo, hacer una clara, yo no escribo historias de narcotráfico, yo me he negado sistemáticamente a escribir historias de narcotráfico, porque no creo que ese sea un tema que debesca ser exaltado en ningún medio. No escribo, no escribo nunca. Buenas tardes, quisiera preguntarle, buenos días, ¿no? Quisiera preguntarle si ustedes empezaron a escribir de niños, o pues ya de adultos, y si uno como mamá, yo hablo de mamá, puede activar a los chicos y eso en la calle, porque tengo uno que lee mucho y ya acabamos de escribir, pero pues no sé cómo lo pueden orientar o ayudar yo también tengo ahora ellos chiquitos y también trato de que lean pero no lo he logrado yo sí comencé a escribir desde un niño, era una forma de expresarlo porque como no tenía tantos amigos ni forma de salir a la calle ni nada de escribir escribía mis pequeñas historias pero sí, yo creo que sí es importante si los niños ya están leyendo además los niños tienen gran imaginación cuando les ponen a hacer historias en el colegio hacen unas historias fantásticas, maravillosas entonces solamente seguirles seguirles promoviendo ese talento natural que tienen claro que se puede ¿La última pregunta? Ahorita mencionaban que en el cine y pues lo hemos notado últimamente con las películas las una de ellas y la otra de las otras se juega mucho con las imágenes, más que todo dejando pensar a la persona que lo está viendo y dejando que juegue con con su crítica ¿Será posible que en algún momento fuera de la misma manera en televisión? O sea, no sé pronto ¿De alguna manera sería posible que eso pasara? Pues en la televisión en una obra de tanta extensión como la televisión pero es que hemos notado 400 capítulos es una cosa eterna en esos capítulos en algunas partes hay cosas buenas hay cosas interesantes hay cosas que dicen un mensaje nosotros escribimos no sé si se han fijado pero en las telenovelas colombianas siempre se cambió el rol de la mujer por ejemplo comenzamos a mostrar a una mujer diferente la mujer de la telenovela colombiana no era la mujer víctima de la telenovela mexicana ni venezolana era una mujer como gaviota en café, por ejemplo Pedro de Escamoso es un caso muy curioso porque Pedro de Escamoso es un hombre con un comportamiento femenino se analiza bien es un tipo que siempre está enamorado de una misma mujer es muy fiel es muy sin los principios que no sé si ya no vale estar son femeninos o considerados como femeninos entonces en todas esas historias hay momentos de verdad importantes y buenos y que se dicen cosas y se pueden decir muchas cosas en una telenovela en el cine mucho más muchas gracias entonces la última pregunta para ustedes como manera de pronto de conclusión es ya los dos en el terreno como guionistas ¿cómo se siente frente a la literatura? ¿se siente cercano? ¿se sienten escritores? ¿o creen que esa palabra de ser escritor es una palabra de darle para un guionista o están a la altura? pues yo digo que como yo no sé escribir muy bien pues hago guiones a mí dicen que yo escribo muy bien pero también hago guiones pero yo soy muy pudoroso comparándome con la literatura que escriben de verdad los buenos y yo no me atrevería a escribir una obra literaria en este momento porque de verdad hay tanta gente tan buena y mucha más gente tan mala que me indica niñas pero yo no no sé de toda la vida bueno muchísimas gracias gracias a ustedes aplausos 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 aplausos